¡Ey! ¡Ya va a empezar! Amiga, ponte la verde mejor, ¿no? Oye, ¿cómo la dejas ponerse esa camisa, Luis? Messi es su jugador favorito. Además, no es de México. No la puedo obligar. ¿Verdad, amor? Bueno, cada quien apoya a quien quiere, ¿no? Tienes razón, amiga. No te preocupes. Cuando termine el partido, te apoyamos en Pagustia. ¡Sí! ¡México, México! Mira, mira, mira. Ya los veré al final. Jugaron como nunca y perdieron como siempre. No nos simpatizas, querida. Bueno, bueno, ya, ya. Que gane el mejor. O sea, México. ¡Sí, vamos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Gol! ¡Gol! Pues ganaron por suerte. ¿Sabes que Argentina jugó mejor? Bueno, amiga, nos vamos. ¿Seguimos en pie para el próximo viernes? Sí, claro. ¡Muy bien! Bueno, Luis, nos vamos. Gracias por la invitación, ¿eh? ¿Cómo? Pero si es viernes. La fiesta apenas empieza. ¿O qué? ¿A poco así te traen? No, de hecho, nos levantamos temprano para empezar el día con una oración y un versículo de la Biblia. ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Qué flojera! Para mí los domingos es suficiente. Pues para mí no, ¿eh? Yo no soy fanático de eso. Domingos, Navidad y Pascua es suficiente. Además, ya sabemos quién es Dios. Es que ese es el problema, Luis. Que eso es lo que eres. Un fanático nada más. Todos lo hemos sido. ¿Cómo? No entiendo. Sí. Todos sabemos quién es Dios, es cierto, pero en realidad no lo conocemos. Ya nos perdieron de que aman. Miren, por ejemplo, Chicharito Hernández. ¿Lo conocen? Pues sí, obvio. Es el mejor goleador en la historia de la selección. ¿Tiene mascotas? ¿Cuántos hermanos tiene? ¿Cuál es su labor en la fundación a la que Él se dedica? ¿En qué invierte sus ganancias? No, pues quién sabe. Pero aquí viene el chicharro a todo esto que estamos hablando. Es que todos sabemos quién es Dios, Luis. Pero la mayoría en realidad no lo conoce. Piensan de que sólo saber de Él es suficiente. Los fanáticos saben quién es Jesús, pero los seguidores lo conocen. Y en cuanto en realidad los sigues, empiezas a conocer lo que Él quiere para nosotros en nuestras vidas. Es sorprendente. Fanáticos a la selección, sí. ¿A Él? No. Bueno, nos vamos, amiga. Gracias de nuevo, ¿eh? Ah, como perdiste, te toca pagar la cena, ¿eh? Bueno, pues ni modo, amiga. O sea que me toca pagar a mí. Gane o pierda, siempre pierdo. No se vale. Nos vamos, pues. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Bye. 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 ¡Gracias!